El presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió en sus oficinas de Palacio Nacional con Judith, presidente y directora ejecutiva de Walmart, a fin de conversar sobre la forma de garantizar la reducción de precios de los productos de la canasta básica. A través de su cuenta de Twitter, López Obrador dijo que el acuerdo fue hacer todo lo posible para bajar la inflación en alimentos. Las ventas de esta empresa equivalen al 25% del comercio minorista en México. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la inflación en México es de 8.7% donde el rubro de los alimentos puede alcanzar registro de hasta 13.80%. A principios de octubre, el gobierno federal y 15 empresas, entre ellas Walmart, acordaron avalar una nueva versión del paquete contra la inflación y carestía que busca homologar los precios de 24 productos de la canasta básica. De acuerdo con el pacto alcanzado entre el gobierno federal y el sector empresarial de la canasta básica, se topará en 1.039 pesos cuando menos hasta febrero de 2023. Informo para Multimedios Televisión, Anaí Frontana.